¡Pues bueno amigos y chicos! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de gente Nos encontramos aquí el día de hoy gente en una review de Texture Packs Que tengo aquí unos increíbles 5 Texture Packs Los cuales mostrarles gente, entonces pues bueno gente No voy a perder mucho tiempo, así que pues bueno Vamos con el primer pack Y esta vez les traigo el Johnny Pack Por aquí pues tenemos lo que andré haciendo las armaduritas Pues bastante buenas como la de oro, por aquí tenemos la de diamante La de iron, cosas pues bueno, no están muy, muy tocadas ni nada de eso Son tipo Fightful o tipo Death Sky Bastante bien, o sea no incomoda mucho Y tampoco laggea mucho en sí el Texture Packs Ok, por aquí veníamos a los ítems de PvP importantes Vamos a sacar lo que andré haciendo las espaditas Y por aquí tendríamos la espadita de madera Por aquí bien chulita La espadita de piedra gente La de oro, perdón la de oro ahí La de oro, la de iron gente Que está bastante, bastante bonita El difuminado que tienen todas las espadas en sí Y por último la de diamante que pues está hermosa Esta espada me encanta para un Texture Packs futuro que yo vaya a hacer Seguramente consiga esta espada porque es que está muy, muy guapa Ok, voy a quitar el agua gente Un segundo, que es que esto laggea un montón Voy a quitar el agua, así que pues bueno Como les decía, aquí está la espada Todas tienen un difuminado bastante, bastante bonito Entonces pues bueno, vamos a dejarlo por aquí Y vamos a seguir mostrando los distintos ítems Por aquí tendríamos las armaduritas Las herramienticas de diamante Por aquí tendríamos la caña El arco, la flecha, las pociones, como se ven los encantamientos Y algunas otras partículas Ok, la caña está bastante bien Es una caña 256 Pero al igual no les va a dar laggea O sea, a mí me está corriendo bien y eso que estoy grabando Entonces supongo que a ustedes tampoco les va a dar ningún tipo de problema El Texture Packs en sí Por aquí tendríamos el arco Que pues bueno, es parecido al que está en el Dynamic Duo Y las partículas están bastante, bastante sope Por aquí tendríamos las pociones Que las partículas son pues las típicas de curación Bastante, bastante bonito El libro, las pociones de encantamiento Estas son las partículas de estas Está bastante, bastante bien Y por último como se ven los encantamientos Pues también se ve bastante, bastante bonito Ok, vamos a tirar esto rápidamente No nos demoramos nada gente Y vamos a seguir con el resto de la review Por aquí tendríamos los cubitos de lava Agua, el Mechero, el Ender Pearl El Ojo de Ender Y las manzanas Ok gente Está bastante bien esto para el Builu AHC Porque como ven es bastante bonito y bastante cómodo Y sus texturas no son tan naches Como para decir que te va a dar lag El Mechero, el Mechero me encanta Porque es que es súper simple Y la verdad que está bastante, bastante bien sus efectos Ok, el Ojo de Ender no tiene mucho La Ender Pearl es la del Faithful por 32 Por aquí tendríamos las manzanitas doradas Que esta sería la Notch Y esta sería la normal manzana dorada Y por último la manzana normal Así que pues bueno Vamos a ponernos en Game Mode 1 A ver rápidamente Game Mode 1 Y vamos a comer las manzanitas Eh, en Game Mode 1 Sabes que estoy tanto Vamos a comer las manzanitas Ahí está perfecto los efectos en sí Ok, por aquí tendríamos lo que andaría a ser Yendo la Oxidiana La Piedra del Nether Pues distintos bloques Por aquí los cristales Los dores para el UHC Obviamente Y pues como ven la piedra es bastante, bastante bonita Ok Eh, vamos a ver como se ve el agua El agua se ve bastante transparente Gente, o sea me tienen que decir que No me pueden decir que no Porque si está bastante transparente Vamos a poner en Game Mode 1 Ok, está bastante transparente Y la verdad que está bastante bonita Vamos a probar las partículas Así que pues bueno Vamos a sacar una espadita de madera Gente, vamos a encantarla Aquí con un afilado Gente, vamos a sacar un aldeano Y vamos a ver las partículitas Que están bastante épicas Gente, están bastante épicas Eh, lo que andaría a ser Siendo las armaduras Así que pues bueno gente Este fue el primer pack El Johnny Pack Vamos con el siguiente gente Vamos allá Y pues bueno gente En el puesto número 2 Les traigo el Painful 100k El texture pack del YouTuber Painful Obviamente Celebrando sus 100.000 suscriptores Con un texture pack Bastante, bastante épico Que espero que les guste Por aquí tendríamos la armadura De cuero La armadura de oro La de diamante Que está bastante, bastante bonita Y la de Igron Que también está muy, muy Pero que muy bien gente Ok, vamos a seguir por aquí Vamos a coger las espaditas Que como ven es un estilo Más o menos parecido al Al del ¿Cómo se llama este pack? Al de Darksea Bastante, bastante bonito Así que pues bueno Por aquí tendríamos la de Madera La de piedra gente La de oro Obviamente Y la de cierre La hierra Sabes, o sea No sé hablar gente Lo siento No sé hablar La de diamante Que está bastante, bastante Bonita Como pueden ver Todas tienen un difuminado También Al principio de la espada Muy, muy bonito Y es un pack Que los items son Creo que son Por 64 Si no estoy mal Entonces nos les va a ocasionar Muchísimo La que digamos Continuamos por aquí Con las herramientas De diamante Que son parecidas A las de madera Pero no se van a confundir Pero no se van a confundir Porque pues bueno No vas a gastar Tres diamantes Pensando que es algo de madera Ok Vamos a seguir por aquí Con las pociones El arco Y diferentes partículas Ok La caña es una caña típica Bastante bonita De 200 De 256 Por 256 Bastante bonita Las pociones Están muy muy bien Porque pues no son Las típicas pociones Pero aquí tendríamos La poción veible Que también está muy bonita Como se verían Los encantamientos Por aquí tendríamos Pues las botellas de experiencia Que todo está orientado Tipo Dragon Ball O sea es un pack Muy parecido Al que hizo el señor Dual de Dragon Ball Así que pues bueno gente Vamos a botar esto Por aquí gente Y vamos a seguir Con lo que vendría a ser Siendo el resto De la review Por aquí tendríamos Los cubitos El bechero La enderpearl Los manzanitas Y vamos a coger Por último El diamante ¿Por qué no? El diamante Los cubos son bastante Bastante bonitos La verdad Son muy muy suaves La textura es muy suave Los cubos Bastante bastante bonito El mechero Pues es el típico mechero Y las partículas de fuego Pues bueno Están bastante bastante bien Ok El enderpearl Me encanta Porque es un enderpearl Súper suavizada Súper bien hecho O sea es un enderpearl Muy bien hecha Vamos a colocarnos En game mode 0 gente Y vamos a comernos La manzanita de oro Por aquí Que pues bueno Nos da los efecticos Como ven las partículas Están bastante 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 bien Tendríamos el resto de manzanas Y el diamante Que pues bueno Les digo Está bastante bastante bien Lo que vendrían Estos itens gente Ok Por aquí Entonces veremos El resto de bloques Que como ven Pues está por aquí Como les repetía anteriormente La inframundo Papá Madera Lanas Los ores Que la animación Está súper épica Gente No me pueden negar Eso Que la animación Está muy 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 épica La verdad Que es un pack Bastante bonito Vamos a probar Las partículas Así que pues bueno Vamos a probarlas Aquí Como ven O sea Son partículas Muy simples Pero a la vez Muy muy bonitas La verdad Que me encanta Este texture pack Y para esa gente Que no tiene una pc Muy muy buena Que digamos Este texture pack Es el ideal Porque es que O sea No sube los fps Pero tampoco Los baja demasiado Para hacer lo que es Así que bueno Gente Vamos con el siguiente Texture pack Vamos allá gente Y pues bueno Mis lichos Por último pack Les traigo Aquí El texture pack Mystery pack Es un pack Muy 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 salido Muy o sea Muy diferente al resto Como ven Este pedazo de cielo Es hermoso gente Ok Por aquí tendríamos Las armaduritas Por aquí tendríamos La de cuero Tendríamos La de orete Gente Tendríamos por aquí La de iron La de diamante Que está bastante Bastante bonito Ese delineado Un poco más azul Un poco más oscuro Del color original Por aquí tendríamos El resto de ítems Vamos a sacar Las espadas Que es que están Épicas gente O sea Me tienen Me tienen ustedes Que admitir Que esta espada Es tan épica O sea Esta espada Es tan épica Por aquí tendríamos La espadita De madera La de piedra Gente La de oro La de hierro Y la de diamante Que todas Todas tienen un diseño Bastante Bastante Épico gente O sea Es una brutalidad De texture pack Sinceramente Es uno de los Que más me gustan Y tampoco es que bajen Los FPS Es un montón Los mantiene Muy 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 Pero que muy Estables Gente Ok Vamos a sacar Estas cositas Por aquí Gente Vamos a sacar Por lo que Andría a ser Siendo Los ítems Estos Las partículas Ok Por aquí tendríamos La cañita Bastante buena Con su Su pesca ¿Cómo se dice eso? El anzuelo Diferente a los demás Por aquí tendríamos El arco Que está súper Épico La recarga O sea Me encanta Este texture pack Por aquí tendríamos Las pociones De regeneración De curación Instantánea Perdón Y por aquí Las partículas De fuerza O sea Épico este pack Por aquí tendríamos Las otras Partículas De lo que Andría Siendo Experiencia Y pues bueno Está bastante bien Las partículas No quitan Muchos FPs Que digamos Igual si ustedes Quieren más FPs Lo único que hacen Es ir a opciones A ajustes de video Animaciones Y desactivar Las animaciones Ok Vamos a seguir por aquí Vamos a sacar Lo que andría Hacer siendo Estos ítems Gente Que están Pero épicos 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 No Lo siguiente Gente Lo siguiente Voy a sacar La patata Porque es una De las cosas Que más me gusta Ok Por aquí tendríamos El diamante Es un diamante Un poco más oscuro De lo normal Las Las cuetas Épicas Estas cuetas Gente O sea Hermosas Estas cuetas El mechero Que o sea Es el mechero Más original Que he visto En mucho Mucho tiempo Porque tiene un arco Y es un mechero O sea Es una ingeniación O sea Es algo Renovador La verdad Me gustaría mucho Que los teturros Actuieran este mechero Está hermoso Gente ¿Por qué tendríamos La enderpearl? Pues es una enderpearl Ne normalita No está tan Tan opé Como digamos Como el resto de pack La patata me encanta Porque es una patata MCG Tipo juego del hambre Que está Es que está hermoso Gente Las manzanas de oro También está muy bien Hechas gente Me encantan Estas manzanas de oro Pues la verdad Que está muy 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 bien El pack O sea Está hermoso El pack Así que pues bueno Vamos a ver Que tal están Las partículas de fuego No estorba mucho Que digamos Está bastante bien Los ores Los ores Miren la Unabilidad De estos ores Gente O sea Están hermosos Estos ores La verdad Que el sombreado Y la textura Que tiene en sí Es como para que Pesara un millón De bebés Un kilobytes Lo que sea Que pesara muchísimo Y no Pesa nada Pesa nada Este texture pack Y quita nada De FPS La verdad Que está bastante Bastante bien Y pues bueno Ya el resto Pues es las partículitas Que vamos a mostrar A continuación Así que pues bueno Son tipo triangulitos Bastante 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 Bonitos gente Así que pues bueno Estos fueron Los texture packs Del día de hoy Espero que les haya gustado Un montón Si es así No olvides Suscribirte Comentar Compartir Seguirme Por mis redes sociales Arroba Fikigamer En Twitter Por allá Aviso cuando voy a grabar Por los servidores O cuando necesito ayuda De ustedes Así que pues nada Sin nada más Que decir gente Nos vemos En otro video En otra review 50 likes Para más review De texture packs Así que sin nada más Que decir gente Nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye bye gente Ok gente Antes de comenzar el video Me gustaría Que fueran a mi Twitter Y me dieran Un pedazo de follow Estoy muy activito Por allá Por allá Aviso cuando voy a grabar Y sin más que decir No olvides suscribirte Y comentar el video Que te pareció El video en si Así que sin nada más Que decir gente Los dejo con el video Vamos con la review De los texture packs Que están muy Pero que muy Epico Vamos allá